Como parte de las medidas paliativas a los efectos de la crisis económica global, el gobierno destinará más de 295 millones de pesos para subsidiar las gasolinas esta semana a fin de evitar traspasar a la población un aumento de precio en este carburante. Se va a subsidiar con 291 millones 537 mil pesos. Ese es el subsidio de esta semana. Porque es el caso, en estas nuevas distorsiones que ha ocurrido por los temas de la guerra y la invasión de lucha ucrania, como le llaman los especialistas, los líquidos que son gasolina, gasoil, no van en la misma proporción que el petróleo. En los últimos cuatro meses del año 2020, se destinaron 325 millones de pesos al subsidio. En el 2021 fueron 15 mil 600 millones. Y solamente en el 2022 se invirtieron 36 mil 500 millones de pesos para mantener sin alza el precio de venta al público de los combustibles. Al pasar un balance al comportamiento económico del pasado año y las proyecciones para el 2023, el presidente Luis Abinader, junto a los ministros de la presidencia, Joel Santos, y de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que seguirá subsidiando no solo los combustibles, sino también otros productos esenciales para la población. Asimismo, confirmó la prohibición a partir de mañana a las 6 de la tarde y durante los siguientes 15 días de la exportación de huevos hacia Haití, a fin de mantener un nivel entre la oferta y la demanda y proteger el mercado nacional. El principal objetivo es tratar de volver a nivelar la demanda y la oferta para evitar un incremento importante de precios en el sector, particularmente de los huevos. Había habido conversaciones con los sectores productivos tratando de contener esta decisión, pero finalmente a partir de mañana a las 6 de la tarde, durante 15 días, estaría suspendida. Todo el sistema productivo de que está demanda, eso hace que nosotros prácticamente muchos sectores estén produciendo para Haití, ahora la responsabilidad es el consumidor dominante. Al ofrecer detalles de las ejecutorias del gobierno en materia económica, el mandatario destacó también la creación de más de 300.000 empleos solo en los sectores de Zonas Francas y Mipimes.